Bueno y escucha esto para que usted vaya ahorrando unos dolaritos, salió a subasta la servilleta de Messi y es que el papel con el que el 14 de diciembre del 2000 el Barcelona se comprometió a fichar al futbolista que entonces apenas tenía 13 años y ya se perfilaba como una estrella del fútbol, pese a sus problemas de crecimiento. La historia les dio la razón porque los 674 goles de la pulga ayudaron al club a ganar 35 campeonatos, el precio de base de la servilleta con la firma del director deportivo del club y dos agentes es de 275 mil dólares.